Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice pa' ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios Y yo, sin ti nada solo Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti nada solo Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Y aún así me abrazaste, tú me salvaste Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Y no retrocedo Y es que no puedo Sin ti nada solo Y no retrocedo Y no retrocedo Y no retrocedo Y hay un mundo sin tu favor Y no retrocedo Y no retrocedo Y no retrocedo Que fue el mismo Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti nada soy Te amo Jesús Emeliemos Sorra Te da la seta Te da la seta